En Senado, Ortega Bernés rectifica respaldo a reforma energética. El gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, rectificó este miércoles ante el Senado de la República su respaldo en la reforma energética y propuso, en el marco de un renovado esquema de federalismo fiscal y de justicia republicana, hacia las entidades petroleras, modificaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para salvaguardar la permanencia de fondos de extracción en la materia y poder encarar los retos mayúsculos que se enfrentan en infraestructura urbana y servicios públicos derivados de la industria petrolera. Ortega Bernés sustentó el gran aporte de Campeche a la actividad petrolera del país, pues dijo que tan solo en esta sonda se ha generado en la última década y media el 72% de la producción de crudo nacional, lo que ha representado de 1998 al 2012 599.583 millones de dólares, casi tres cuartas partes del total obtenido de 825.743 millones de dólares. Sin embargo, precisó que este mismo periodo de tiempo en acciones de desarrollo social y obras de beneficio mutuo, Pemex ha invertido en el estado de Campeche 429 millones de dólares, es decir, el 0.07% de lo producido en la sonda. En su intervención, el jefe del Ejecutivo Estatal comentó que las propuestas presentadas fortalecen a la reforma energética desde el enfoque del desarrollo regional, pues si bien ha crecido la capacidad de gestión local y la respuesta positiva de Pemex, aún faltan muchos más pasos que dar para llegar a la retribución que merecen los estados petroleros por su aporte a la principal industria de este país y los impactos sociales y ambientales que registran.